¡Ay, quita mía! ¡Tenidito a la risa! ¡Me puse mi mano! ¡Me puse mi mano! ¡Me puse mi mano! ¡No vive sin el bien! ¡Me puse mi mano! ¡Me puse estrellas queriendo la mar! ¡Y esta curiosidad! ¡De albergar el fuego! ¡Pasaron los días! ¡De los últimos años! ¡De la esperanza! ¡Me puse mi mano! ¡Me puse mi mano! ¡Y darle las gracias! ¡A la J Methodilla! ¡Que con sus mentiras! ¡Me enseña a olvidar! Ahí le dan una suerte, una suerte Y vamos a invitar por ahí a parejitas Mi viejo, usted va a estar